Se me calentó el terreno A ver pa' donde me pelo Ya me achacan varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables A mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver como me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares Las leyes poco me asustan Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista De esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el jefe del país Ya me mandó los soldados ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.